Breves a tu salud Breves a tu salud Por ejemplo, señaló que la quinoa tiene proteínas vegetales similares a las de las carnes, pero nunca iguales. Breves a tu salud Hoy en Zona Saludable hablaremos de la epilepsia. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Con Mario Esparza y Elvia Jiménez. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es jueves. Bienvenidos a Zona Saludable. Bienvenidos al espacio donde tu salud es primero. Su servidor y amigo Mario Esparza les da la más cordial bienvenida. Al día de hoy vamos a tratar un tema, considero yo, bastante importante, lleno de muchos tabús, lleno de muchos, digamos, estigmas sociales relacionadas con la enfermedad. Pero antes de iniciar el tema, tenemos en la línea telefónica a Delfina Reyes, que nos trae una noticia sobre una enfermedad rara que afecta al sistema nervioso. Buenos días, Delfina. Sí, buenos días, Mario. A la doctora Elvia. Bueno, pues este tema tiene relación con las enfermedades raras, la finelcetonuria, que es un trastorno genético del metabolismo que en México afecta a uno de cada 20 mil niños vivos que de no recibir tratamiento oportuno tienen afectaciones en el sistema nervioso central e incluso pueden presentar daño cerebral irreversible. Y esto lo expuso el presidente de la Asociación Mexicana de esta Enfermedad, José de Jesús Muñoz. Vamos a escucharlo. Pues es básicamente una dieta restrictiva de por vida. ¿Se da la enfermedad? Sí, si se diagnostica tiempo y se trata de la enfermedad, la única restricción que va a tener la persona es su alimentación. El problema es si no se diagnostica tiempo. Si no se diagnostica tiempo y no se da el tratamiento al mundo, las personas pueden tener retraso mental, pueden tener convulsiones. Es una enfermedad muy agresiva. Y por otra parte, en este tema, el Seguro Popular tiene cobertura limitada para las enfermedades raras, ya que si pasa la edad de 10 años, el paciente queda sin la atención médica. En esta institución pública expuso el presidente de la Asociación Mexicana de Enfermedades Raras, José de Jesús Navarro Torres. Y esto fue lo que comentó. Y los niños, sí, que tienen menos de esta edad, obviamente niños de nueva generación o los niños de atención universal, ellos sí podrán gozar de estos tratamientos. Entonces, hay niños que están siendo atendidos, pero sus hermanitos más grandes los están viendo morir. Esas desigualdades no tienen ninguna justificación, ni moral, ni ética, ni médica, pero están normados. Y bueno, se habla que en México alrededor de 7 millones de personas padecen algún tipo de patología con características específicas que representa un riesgo de muerte o invalidez, esto por las enfermedades raras. Y esto se da en un contexto de que se va a realizar una reunión con 50 dirigentes de organizaciones de países iberoamericanos, es decir, una reunión iberoamericana del 29 de junio al 3 de julio, pues precisamente para intercambiar experiencias y también hablar de esas enfermedades raras. Aquí, doctora Elvia y Mario, es de que la importancia del tamiz neonatal que puede detectar hasta 6 enfermedades raras en instituciones de salud pública y privada y se evita pues que daños como los que ya se mencionaron y un diagnóstico a tiempo se puede tratar con todo lo que implica llevar una dieta rigurosa, porque los medicamentos son caros, el tratamiento llega a costar hasta un millón de pesos al año para atender ese tipo de enfermedades raras. Sí, creo que lo que mencionas, Delfina, es muy importante. Dos datos para complementar lo que comentas. Según la Organización Mundial de la Salud, en países como México, llegamos a tardar hasta 10 años en diagnosticar adecuadamente una enfermedad rara. Y segundo, el tamiz que manejas o que mencionas es gratuito en los centros de salud. Usted puede llevar a su hijo y se lo pueden realizar de forma gratuita en cualquier centro de salud. Así es, es gratuito y pues exigirlo si por alguna situación no se da el que se le realice este tamiz neonatal, porque es muy importante, se puede detectar y se puede tener una mejor calidad de vida. O de lo contrario, nos mostraban imágenes donde los niños que no recibieron este diagnóstico a tiempo y el tratamiento, por supuesto, presentan una estatura baja, malformaciones, y bueno, pues es muy doloroso ver a niños con este tipo de calidad de vida por no tener una atención a tiempo. Claro que sí, muchísimas gracias, Delfina, y sí, es importante resaltar que mediante un tamiz tú puedes eliminar o ver si tiene tu bebé este tipo de enfermedades. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Delfina, e interesante toda la información que nos proporciona. Sí, una información bastante interesante. Y iniciamos con el tema, con nuestra invitada el día de hoy, pero a la doctora Silvia Lerma, doctora, buenos días, que nos salvará el día de hoy sobre la epilepsia, Elvia. Así es, bueno, con la doctora Silvia Lerma vamos a tratar este tema. Ella es coordinadora de la maestría en ciencias de la salud en la adolescencia y especialista en neurología y neurociencia. Pero si me lo permite, rápidamente saludo a todo este equipo que hace posible, iniciando ahí en controles Omar Machaín, en las líneas telefónicas Fanny Olvera, como asistente de producción, Abraham Mendoza, y en la producción, Laura Mora. Y ahora sí, si quieres, entramos en materia. Fíjate que la mayoría de las personas, cuando tú hablas de epilepsia, se imaginan a una persona de diferentes edades convulsionando con una crisis muy fuerte. Casi, casi se relaciona como a epilepsia, convulsiones. Cuando vamos a ver con la doctora Silvia Lerma exactamente qué es la epilepsia y cuáles serían las manifestaciones más importantes que la mayoría de las veces pasamos desapercibidos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Silvia. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Sí, realmente la gente tiene la idea de que la epilepsia tiene como característica que hay convulsiones, que hay pérdida del estado de conciencia, que la gente puede expulsar saliva por la boca. Tiene también a veces sin control de esfínteres y generalmente esa crisis es muy aparatosa y eso impacta mucho a la sociedad. De hecho, muchas de las formas en que se maneja la epilepsia a nivel psicosocial tiene que ver con ese tipo de epilepsia. Si existe ese tipo de epilepsia, antiguamente era vista como gran mal. En la actualidad se clasifica como crisis generalizada. Ya se quitó el pequeño mal y gran mal ya no existe. Esa era una clasificación que existía francesa, es una de petit, de petit mal y de gran mal. O sea, era una clasificación francesa que está en desuso. En la actualidad hay una organización mundial de epilepsia, la Liga Internacional contra la Epilepsia, que ha hecho una clasificación mucho más adecuada a los tipos de epilepsia que tenemos. Y entre ellas están las crisis generalizadas, que antiguamente era la conocida como gran mal y es la que casi toda la gente entiende o conoce como epilepsia. ¿Le parece bien, doctora? Si regresando a esta pausa nos puede dar una breve descripción de estos tipos de epilepsias o crisis. 3122-4200, 3122-4266. También puede mandarnos un Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Y le recordamos que tenemos WhatsApp 3318807641. Vamos a una pausa y continuamos. Mario Esparza Zamora es psicólogo y maestro en salud. Si quieres una cita, llama al 3311-571538.